El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que deroga parte de la Ley del Servicio Diplomático y restablece el principio de igualdad en los pases al retiro de los embajadores de carrera y permite la renovación. Con 56 votos a favor, 38 en contra y una abstención, se aprobó el proyecto de ley que deroga el primer párrafo de la tercera disposición complementaria de la Ley del Servicio Diplomático, la cual señalaba que los diplomáticos ascendidos a partir del año 2000 no debían pasar a retiro, así tuvieran 20 años de servicio o 70 años de edad, como lo establece la ley. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, que pone a retiro a 15 embajadores, desató cuestionamientos por parte de distintas bancadas políticas. Este tema, al final, es una venganza política, como lo he dicho acá en el Pleno del Congreso, y el Congreso ha hecho muy mal en prestarse a este juego. Acá simple y llanamente estamos devolviendo la constitucionalidad a la Ley del Servicio Diplomático, que establece que tiene que haber equidad, que tiene que haber competitividad dentro de las categorías del servicio diplomático. Para la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ana Jara, esta norma no busca discriminar a ningún diplomático ni reemplazar a embajadores de la carrera diplomática por embajadores políticos. Y nosotros tenemos todo el derecho de sospechar que estamos frente a un tema de copamiento, que se quiere comenzar a copar, y vamos a estar muy atentos a quienes se nombran en reemplazo de algunos de los embajadores que hoy día están en servicio activo, y mañana ya no les darán.